No me la contés, Franco Formoso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ante todo, pido una cortina deportiva porque hoy vamos a hablar de deportes. Hoy cambiamos un poquito el No me la contés. Porque se viene en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, tenemos Huracán contra Platense, Racing contra Central, River contra Belgrano y Godiu Cruz contra Banfield. Más particularmente, el quilombo que traemos a No me la contés tiene que ver con el partido de River y Belgrano Que dicen que se va a jugar en el Kempes de Córdoba Con lo cual sería como un poco Localista Belgrano de Córdoba Porque se va a jugar en cancha neutral Y ahí ya se quilombo Porque hoy Marcelo Bonelli Se agarró con su columnista de deporte Con Pablo Gravellone Y le dijo que está operando para River Que dice cosas Que claro, como para River Modificar el reglamento está bien Que para River cambiar la cancha está bien Y si fuera para otro equipo está mal Porque él le decía, mirá Pablo Mirá Marcelo Si juegan en Córdoba no hay ni Es local Belgrano, juega ahí todos los partidos Y Bonelli, muy caliente Esto dijo, mirá En un rato vamos a hablar de la Copa de la Liga Porque ya están los ocho Que van a pelear por el título Con Racing ganando una zona Bien definido Con los cruces ¿Cómo te costó mencionar la palabra Racing? 47 minutos En un rato vamos a hablar de esto Yo pensé que ibas a abrir con los goles de Racing Esperando dónde se juegan los partidos Marcelo Dónde se juegan los partidos Que es clave esto Porque ese partido único Racing Central ¿Dónde lo van a jugar? No, estaba previsto Pero River quiere cambiar Y porque River le había tocado jugar en Córdoba Y tiene que jugar con Belgrano ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Si es en cancha neutral Marcelo Y si es en cancha neutral Si tenés mitad para River y mitad para Belgrano ¿Cómo vas a jugar en la cancha de Belgrano? No, en la cancha de Belgrano no No, en el Kempe Y bueno El Kempe es la cancha de Belgrano Pero lo importante es que cantidad de público va No Si el local No me sorprende nada Gimnasia y Colón definen en Rosario En la provincia Del local Colón No me sorprende nada Allá del AFA Pero por eso te digo No, a mí no me sorprende Y River quiere aprovechar Y cambiar todo Para beneficiarse de ellos A mí me parece que el columnista tiene razón Yo no sé por qué es encha de River Pero no puede jugar en Córdoba Si va a jugar con Belgrano Encima en el Kempe Que todos los partidos no juega en el Kempe No juega el local en su cancha Y Marcelo estaba acusando a alguien de ser operador Exacto Pero metió otra marcha Redobló la apuesta a Bonelli Porque después le termina diciendo Claro Vos con tal de quedar bien con River Decís lo que le favorece a River ¿Por qué no habla de Racing? ¿Por qué no habla de Racing? ¿Por qué no habla de Racing? Ya vi que me importa Que Boca se queda fuera de la Libertadora Y al final le termina tirando una chicanita A Boca que se quedó fuera de la Copa de Libertadores Escuchalo Racing central van a la gigante de Arroyito ¿No? No, no van a gigante de Arroyito Porque el Kempe no es el estadio de Belgrano Belgrano ha hecho de local A vos admitís cualquier cosa para beneficiar a River En un rato hablamos de esto En un rato hablamos de esto No habla de Racing Querés que River acomode todo el reglamento Para beneficiarse ¿Vos estás contento igual? Porque zafaron de River ¿O no? No, yo estoy contento Porque ganamos 4 a 1 Bien Yo también Marcelo No importa de quién zafaba Es lo mismo Me diga Están más contentos porque Boca ¿Qué no importa de Boca? No estén la Libertadores Pero un poquitito así Marcos Les hizo muy bien la salida de Gago Muy bien la salida de Gago Por favor Gago tendría que haber estado acá Si se fue y estaba primero ¿Es el candidato de Racing ahora? ¿Qué decir? Racing siempre es candidato Porque ganó razón Marcelo Está agrandado Está agrandado Paso a paso Marcelo Por favor No, no Porque viste Cuando cambia la regla para River está bien Cuando cambia la regla para otro está mal Todo lo acomoda Se sube al carro del ganador Pero confesá Marcelo No, de ninguna manera No, no tiene chance Racing no tiene ninguna chance ¿Gago sí? ¿Tenía que seguir? No, para nada Se tenía que ir porque Racing está mal Mal, mal Y no puede suceder nada bueno Bueno, no coincidimos con Marcelo Bonelli Entonces Mati con Mati no coincide con Marcelo Bonelli Otra vez Este fue el mensaje del día Este fue el no me la conté del día Un no me la conté totalmente deportivo Me gusta Diferente a los que venimos haciendo habitualmente Franco Formoso No me la conté Maldita suerte Gracias Franco Un cronista todoterreno Gapo Can Gapo Can Móvil, móvil En maldita suerte